Tiene la palabra el diputado Luis Gustavo Contigiani. El jefe de gabinete de la Nación, quiero referirme a temas puntuales que impactan en la vida de muchas personas. El primer tema tiene que ver con los créditos UBA, el sistema UBA. Tengo entendido que el Gobierno Nacional estaría por presentar, anunciar un plan de viviendas o relanzar el PROCREAR, pero pongo en agenda y le pregunto que todavía no se ha resuelto este sistema UBA en la que hay cientos de miles de personas enganchadas sufriendo un sistema que no funciona, que tiene un alto impacto en las cuotas, que hay una financiarización de las mismas que se tornan inmanejables. Es urgente resolver este tema, cambiar el sistema de determinación de valor de las cuotas, que los bancos si tienen que resignar ganancias que lo hagan, pero es muy necesario resolver este tema. Otro tema, señor jefe de gabinete, que quiero plantearle es el tema de las personas con discapacidad. En el país es un sector muy importante y en la pandemia no han recibido ningún tipo de ayudas. Es más, están con una pensión contributiva nacional desactualizada, que no se ajusta de hace tiempo, de hace muchos meses, los que reciben pensiones. Y hay personas con discapacidad que reciben pensiones provinciales, irrisorias, testimoniales, como por ejemplo de 1.200 pesos, 800 pesos. El incluir salud, que vendría a ser como la obra social federal, está paralizada por problemas de recursos económicos y no pueden ellos apoyarse en ese programa para conseguir medicamentos o hacer los tratamientos clínicos. Pero en definitiva no estuvieron en la agenda de la pandemia o de los beneficios y las acciones que desarrollaron para otros sectores como gobierno, no estuvieron ellos en esos beneficios. Es urgente que la Agencia de Discapacidad lance un paquete de medidas, de beneficio y de ayuda para este sector. Otro tema, y aprovechando su visita, y que quiero plantearles también como algo muy importante, el tema del transporte en la provincia de Santa Fe. Yo he presentado un proyecto, como lo hice con discapacidad, también presenté un proyecto en relación a crear un fondo extraordinario. Yo quisiera preguntarle cómo está viendo usted el tema, qué están pensando en la desigualdad de recursos que tenemos con el AMBA y las provincias, en este caso, como Santa Fe, en relación a las compensaciones y subsidios de transporte. Estamos viviendo meses de muchos conflictos sin transportes públicos y esto lo pagan los que menos tienen, los sectores que necesitan trabajar, que se quedan sin transporte público. Quisiera preguntarle qué están pensando, cómo están evaluando el tema de aumentar las compensaciones, por qué no están viniendo en la proporción que corresponde, etc. Otro tema muy puntual, señor jefe de gabinete, se lo he preguntado y usted me ha contestado, pero no me quedó claro en la respuesta, la cuestión de los tiempos en relación a la ruta 33. Un tramo importante de la provincia de Santa Fe, que une Rosario con Rufín, un corredor del corazón agropecuario santafecino por excelencia. El estado de la ruta 33 no culpa a su gobierno, pero digo, el estado de la ruta 33 lamentable. Ocasiona accidentes, atraviesa un montón de pueblos donde los presidentes comunales están movilizados buscando una solución porque se ha tornado en algo muy peligroso para la vida de muchísimos usuarios de las mismas. Quisiera saber el plazo de obra de lo que usted me contaba en la respuesta que ya tienen definido en términos de presupuesto, los tiempos, los plazos. También quisiera plantear el tema de turismo, ya usted lo ha respondido, solo decirle que el sector turístico de Santa Fe está pasando por un momento de desesperación. Es un tema que el gobierno está llegando tarde, hay que acelerar la respuesta, hay que acelerar las ayudas, porque es un momento muy difícil el que está pasando el sector del turismo. Y finalmente un tema que seguramente el diputado Esteves se va a referir que tiene que ver con el delta del Paraná y la inviabilidad de un sistema productivo con respecto a la salud pública del sur de la provincia de Santa Fe. Para finalizar, presidente, permítame solo decir que he planteado estos temas muy puntuales, que no pude hacer consideraciones políticas ante algunas definiciones que ha tomado muy importantes, me las reservo para otro momento. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.